Muy buenas amigos del autocaravanista bloguero, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión he aprovechado que me he quedado solo en casa, o sea, mi familia se ha ido, mi mujer y mis hijos se han ido por ahí a ver a sus padres, y yo he aprovechado pues para pegarme una escapadita con la furgo y comer por ahí, naturaleza, un poco de senderismo, o sea, tranquilidad, que aquí cuando da las sombritas está fresquito y muy bien. Entonces he aprovechado para poder hacer este vídeo. Como todos sabéis, soy militar en activo aún, entonces aproveché las últimas maniobras que tuve para guardarme con un par de raciones de campaña de estas. ¿Quieres abrirlas y ver lo que hay dentro conmigo? Aunque yo ya lo sé. Pues quédate después de la intro y lo vemos. Dentro intro. A ver, antes de abrirla os voy a poner un poco en situación para que sepáis un poquito más acerca de las raciones de campaña, raciones de combate de los militares del ejército de tierra de España. Todos tienen estas raciones. Decirte que hay tres tipos, o sea, está el desayuno, la comida y la cena. Dentro del desayuno no sé si hay dos tipos o había, que está el colacao o el café, no lo logro diferenciar. Y luego dentro de cada comida hay cinco tipos distintos y dentro de la cena hay cinco tipos distintos. Cada comida y cada cena tiene un plato principal que ahora veremos cuando la abra. Y un plato secundario, aparte de otras muchas cosas. Estas comidas son un poco odiadas, al menos en mi cuartel, pero no porque sean malas. No, no, al contrario, de sabor están muy bien. Pero os voy a enumerar una serie de razones por las que son bastante odiadas. La primera, como os he dicho, hay cinco tipos, nada más, de comida o cinco tipos de cena. Cuando vamos de maniobras, al menos en mi cuartel, y vamos cinco días, que es lo mínimo que solemos salir, hay veces que te dan tres veces la misma ración. Imagínate que te toca comer tres veces cocido en una misma semana. Eso no es para odiarlas. La segunda, la forma de calentarlas y de comerlas. Ahora veremos, dentro hay una especie, puedes formar una especie de infernillo con una chapita, y se utilizan pastillas de combustible, que son, si no son iguales, o sea, poco les falta, porque yo las utilizo para eso, son como las de encender la barbacoa. ¿Habéis encendido alguna vez una barbacoa con esas pastillas, el pestazo que echa? Pues imagínate si tú calientas una lata de comida con esa pastilla, o sea, coge el sabor y la verdad que es odioso. Otro de los motivos es que nosotros hacemos maniobras prácticamente desde septiembre hasta junio. Incluso alguna vez en julio, no, creo que pocas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en junio, hace un calor ya impresionante. Entonces, tú te imaginas lo que es comer un cocido y que luego tengas que salir corriendo, o hacerte una marcha de 30 kilómetros con toda la mochila puesta, o es odioso, es odioso. Yo lo he llegado a hacer y es odioso. Otro motivo también es el pan. A ver si los fabricantes de las raciones de campaña empiezan a hacer un pan en condiciones. Una vez hicieron unos que duraron poco, no sé el motivo, pero duraron muy poco y los quitaron otra vez de tal. Luego, otro de los motivos por los que las odiamos, al menos yo, es que te las cobran. Puedes decir, ¿cómo es eso que te las cobran? Sí, yo voy de maniobras, o sea, cobro unos pluses por ir de maniobras y me descuentan la comida. Mira, esto. Voy a explicaros así, por lo menos en infantería de marina, que es donde yo estoy, y por lo menos antiguamente, es que ahora la verdad que ya no recuerdo cuánto vale esto por día. No sé si valía, no sé, pero por decir algo, 12 o 14 euros al día. Cada cajita de estas sí cuesta más que un plato combinado en la calle. Y, como repito, las tienes que coger sí o sí, o sea, te las descuentan. Se las dan a todo el mundo y se las descuentan a todo el mundo. Yo no sé si es por no echar cuentas o qué. Entonces, por eso también las odio, porque yo no las suelo comer cuando voy de maniobras. Suelo llevarme mi comida y, aparte de cobrar poco, o sea, creo que eran los pluses, creo que eran 80 euros y cuando te descuentan las raciones de campaña, se quedaba en torno a los 18 euros así por cinco días. Ojo, 18 euros cinco días, 24 horas al día, estando por ahí hasta las tantas de la madrugada y que hay días que ni duerme siquiera, o sea, que eso es la vida de un soldado español. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, me compraba comida y me la llevaba a las maniobras. ¿Qué pasa? Que me gastaba un pastón. Entonces, también por eso mismo acabé, pues, odiándolas, porque como me las tienen que dar por cojones y no me las acabo comiendo, pues, les acabé cogiendo manía. Yo, por ejemplo, como tienen una alta fecha de caducidad, normalmente siempre llevo una en cada vehículo, incluso en el coche, o sea, en la autocaravana llevo un par de ellas, pero en el coche también me gusta llevar alguna. No sé si como militar que soy, me han enseñado supervivencia, pues a lo mejor digo, bueno, si me pasase algo, tiro de esto y por lo menos un día que no me muero. El caso está que, sí, yo tengo fácil acceso a ellas, pero que sepáis que un día cacharreando por Amazon, no me acuerdo ni lo que estaba buscando, las encontré que las vendían. Lo que no sé es qué tipo te venderán. Si te venden una comida, una cena, si puedes elegir, si la A1, la A3, la B5, no lo sé. Creo que era aleatorio, porque lo vi una vez de pasada y tal. En este caso lo voy a volver a buscar y os voy a dejar aquí debajo, en la descripción del vídeo, para que el que no haya hecho la mili, que a lo mejor por edad, pues es un poco más joven que yo, porque la quitaron cuando yo tenía 19 o 20 años, entonces los más jóvenes que yo que no hayáis hecho la mili y os apetezca probarlas, por aquí debajo os dejo el enlace. También a los que ya la hicieron hace mucho y no se acuerden, o a lo mejor han cambiado, pues si os apetece comprar alguna, por aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Un momento, un momento, un momento, voy a aprovechar para deciros que si os está gustando el vídeo, aprovecha para darle un like y suscribiros, que es gratis, y dejarme comentarios si tú lo has probado alguna vez o no lo has probado. Bueno, la tarjeta de memoria y la batería de la cámara me han jugado una pequeña mala pasada. Resulta que la he abierto cuando estaba explicando todo, justo se acaba la batería y no me ha guardado el último trozo. Entonces, bueno, que sepáis que está abierta, pero la acabo de abrir yo hace un ratito, pero bueno, me ha costado meterlo todo, porque estas raciones, si las sacas todas, ya no... ya cuesta meterlo como estaba. Pero vamos, a ver si os explico más o menos qué es lo que viene dentro de la ración. Os viene un folio, un A4, que viene en tres idiomas, viene en castellano, viene en inglés y viene en francés. Te viene el tipo de menú y lo que trae en ella. Y luego te pone alguna serie de recomendaciones y demás. Bueno, esto vamos a ver lo que hay y os lo voy explicando yo. Bueno, en primer lugar veo que sale la crema dental fluorada. O sea, esto es un sobrecito en el que dentro hay dentífrico. Lo único que no viene cepillo porque os viene en la ración del desayuno, que yo no me la he traído. Pero creo que tengo cepillos por casa. Si puedo, hago una pequeña grabación del cepillo en casa y os lo incluyo aquí o una foto o lo que sea. Voy a ir poniéndolo por aquí. Vienen cuatro polvos de fatigante con vitamina C. Aquí recomiendan tomar dos dosis diarias. Cada dosis son cuatro sobres. Y te recomiendan no pasar de ello. Yo esto, para ser sincero, no lo he tomado nunca. Creo que la forma de empleo, no estoy seguro, es echándotelo directamente en la boca y bebiendo agua. Esto es como si fuese un Isostar, pero de acción rápida. No los voy a probar, que sepáis que no los voy a probar ahora mismo. Viene un sobre de sopa de pollo con pasta. Ahora veremos cómo se hace. Lo voy dejando por aquí. Estas son las pastillas que os decía antes. Estas son para echarlas, para ponerlas en el infernillo y con ellas hacer la comida. ¿Qué pasa con estas pastillas? No sé si lo he explicado antes o en el otro vídeo que no me ha guardado o lo que sea. Estas pastillas son, si no son iguales, es combustible sólido, pero si no son iguales, son muy parecidas a las que se utilizan, las que se suelen utilizar para encender la barbacoa. ¿Habéis encendido alguna vez una barbacoa con ese tipo de pastillas? Lo mal que huelen. Pues imagínate poner esto debajo de una lata de comida y que la comida te coja ese sabor. Por eso es una de las cosas que se odian este tipo de raciones. Crema de melocotón. Una tarrina, la verdad, que considerable. A mí, la verdad, que al igual la pruebo luego cuando acabe, como si fuese un postre, pero yo creo recordar que no me gustaba mucho. Entonces, bueno, la probaré ya que la tengo, por no tirarla directamente, la probaré delante de vosotros. Viene una lata de atún. Este es el, como quien dice, el segundo plato. Atún blanco en aceite de girasol. Son unos 115 gramos. La verdad que está bastante bueno para ser en aceite de girasol. Estaría mejor en aceite de oliva. A ver, apuntaos el tanto, fabricantes de raciones. Estas las que no suelo consumir en el campo, porque a mí comer atún así a palo seco, pues no me, como que no me llena mucho la atención, pero me las guardo para casa. Y a la hora de hacer una ensaladita, la verdad que vienen bastante, bastante bien. Viene una lata de cocido madrileño. En este caso es la A3, 300 gramos. Está bastante bueno. En comparación con, por ejemplo, con los de la fabada asturiana y cosas de esas, está bastante, bastante bueno. Ahora lo voy a calentar, lo pruebo, vemos a ver lo que trae y demás. Viene un desinfectante instantáneo para las manos. Esto, la moda, está desde el COVID de hace un par de años. Estoy grabando el vídeo en agosto del 2022. En marzo del 2020 hubo lo del COVID, esto que todo el mundo sabéis. Yo digo esto porque no sé cuándo se verá el vídeo. Pero vamos, ahí empezó la fiebre del desinfectante de manos y todo eso, que había que llevar mascarilla y desinfectante de manos. Eso todo el mundo había que llevar. Bueno, pues las raciones estas, esto está desde hace muchísimos años. Obviamente estás de maniobra, estás con las manos sucias, no tienes donde lavarte. Pues lo más práctico es, te lo echas un poquito y te lavas las manos. Bueno, viene un chicle edulcorado, con edulcorantes. Esto lo echan también como dentífrico, como si no pudieses lavarte los dientes, pues te ponen el chicle para que, un poco como higiene bucal. Vienen dos pastillitas comprimidos depuradores de agua. Cada pastillita vale para un litro de agua. Ojo, esto es como si fuese cloro. Vamos, de hecho aquí pone diclorosocianurato de sodio. Esto hay que echarlo en un litro de agua, agitarlo y no utilizarlo por lo menos en 30 minutos. Muy importante, el que vaya a utilizar esto, nunca, nunca, nunca se puede echar a agua estancada. ¿Vale? Nunca un charco, cojo agua, le echo la pastilla y me la bebo a la media hora. No, tiene que ser agua, cualquier agua vale, pero de un río que haya corriente, que haya movimiento. Y con esto se podría potabilizar el agua. Una pastilla por litro, vienen dos para dos litros. Viene una cajita estas de cerillas, como las que había antiguamente, hace un montón de años. Viene un sobrecito con 10 servilletas. La verdad es que son odiosas, son del tipo bar. Vienen 10 y a nada que te manchas necesitan las 10. Son odiosas, no me gustan nada. Y para finalizar viene el incernillo este, que es para calentar la comida. ¿Cuál sería el procedimiento para montar el incernillo? La verdad que esto es lo que más gracia les hace a los niños, pero vamos, simplemente es doblando estas patas, estas, bueno, estas partes, estas así hacia abajo y estas hacia adentro. ¿Veis? Entonces os quedaría esto así, tal cual lo tengo yo ahora. Esto se encendería, que no lo voy a hacer. La pastilla se pone una o dos y esto aquí encima. La llama que sale cubre la lata y coge el sabor la comida. Aparte de ser un auténtico coñazo, luego no puedes ni coger la lata, que eso es lo malo. La lata la tienes que sujetar para darle vueltas, porque si no se calienta bien, se quema lo de abajo y no se acaba de hacer lo de arriba. Entonces, esto os lo he montado para que lo veáis, pero vamos, lo voy a tirar ahora mismo. Yo, por ejemplo, en la autocaravana, pues llevo el bootsheet, este, el fernillo este de cartuchos, que la verdad que a mí me gusta, está bastante bien. Luego también tengo el kit este, el set este de, en este caso es del de Calon, pero vamos, por Amazon también los he encontrado. Fijaos qué cosa más cuca, tiene hasta un salvamanteles. Viene con su sartén, sus cubiertos, esta tapita que es para escurrir. Si haces pasta, pues escurres así el agüita. Viene con unos platitos, que son muy pequeños, unos vasitos y lo que es el cazo. Voy a hacer la sopa, para eso voy a utilizar este vaso medidor del Carnaval de Cádiz. Bueno, en teoría son 20 mililitros, yo voy a echar un poquito más, voy a echar 25. Estaba a punto de traerme hasta la cantimplora y todo lo que tenía. Hay que esperar a que el agua llegue a ebullición para poder echar el contenido del sobre. Bueno, no lo veréis, pero una vez que el agua entra en ebullición, ya podemos echar el contenido del sobre. Esto es como si fuese un ave creme, pero con pasta. Bueno, pues voy a echarlo aquí en este vaso, para que lo veáis, es un poco transparente, no tenía uno mejor. Y así, mientras tanto, también voy calentando la lata de cocido, para que la veáis. Yo normalmente la sopa la suelo dejar para la cena, cuando hace mucho frío. No sé si lo veréis, qué tal lo veréis, no puedo inclinarlo más. Es una... como si fuese una pastilla de ave creme, no tiene mayor misterio. Voy a dejarla por ahí, que se enfríe para luego. Esto, una vez caliente, en un platito, y está tremendísimo, vamos. Otra de las cosas malas, que tampoco nos gusta, de las raciones de campaña, cuando vamos de maniobras, es el tema del pan. Yo me he traído estas rebanadas de un pan... Aquí se llama pan cateto, pan de pueblo, es una hogaza, una telera, de un kilo. La venden por rodaja y la verdad que está buenísimo. Y eso es lo que suelo llevarme yo de maniobras. Porque el pan que te dan ellos allí, es malísimo. Se llama pan galleta. Bueno, pues voy a meterle mano a esto, que ya tengo hambre. A ver cómo está. Muy bueno. Bueno, no os lo he enseñado bien, pero para que os fijéis, tiene el cacho de chorizo que acabo de partir, un cacho de carne y un cacho de tocino. Alguna zanahoria, mira, ha tenido suerte, me ha tocado ahí un cachito, pero el sabor está muy bueno. La verdad que con la lata de cocido ya me he quedado medio lleno, pero bueno, voy a enseñaros también la lata de atún para que la veáis. Aquí os muestro el platito que sale, tampoco es que salga mucho. Esto, sinceramente, si os lo echaseis en una rebanada de estas de pan encima, con un poco de mayonesa, un bocadillo o algo así, está espectacular. También me suelo llevar sobres de mayonesa de maniobras para cuando toca algo eso, pues lo he hecho en el pan y la verdad que está muy bueno. Bueno, que aproveche. Bueno, y ahora de postre voy a probar la crema de melocotón, a ver cómo está. Yo recuerdo cuando la probé hace mucho que no me gustó, no me hizo mucha gracia. Bueno, esto que sepáis, que lo del abre fácil para militares, como que no, ¿vale? Tienen las latas y desde hace pocos años, porque antes venían con un abre latas, menos mal que se modernizaron en eso. Pero vamos, que como todos tenemos nuestra navajita, tampoco hay mayor problema. Esto es como una mermelada, digamos. Efectivamente, esto a mí no me gusta, es demasiado dulce, es una mermelada de melocotón, no me gusta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado cuanto menos interesante para el que no haya hecho la mili o el que la haya hecho hace muchos años. Por favor, déjame aquí debajo un comentario, ¿en qué grupo estás tú? Si no las has probado nunca o si eres de los de hace muchos años, ¿qué te parecen las raciones de hoy en día? ¿Han cambiado mucho o no han cambiado mucho? Yo, en los 25 años que llevo de servicio, algo han cambiado. Pero siguen las mismas aproximadamente, las lentejas, el cocido, el pote gallego, la fabada y luego el otro, no me acuerdo cuál era. Pero vamos, la madre con tomate, carne con salchichas, todo eso viene a ser prácticamente lo mismo desde hace muchos años. Lo dicho, si te ha gustado, dale un like gigante, suscríbete al canal aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.